No, papi, eso no tiene más ventaja. Sí, el gusto de estrenar. Eso, eso, sí. Eso, diga eso. Y hola, ¿qué tal amigos de Parche Motero? ¿Cómo están? Amigos, el día de hoy tenemos un video muy especial para ustedes. Les queremos presentar las nuevas motos de Parche Motero. Para los que no saben o para que se enteren, cambiamos las dos XT. Por estas dos hermosas NS, desde nuestra opinión personal, queremos decirles a ustedes qué es mejor. Una moto nueva o una moto usada. Entonces, pues, acompáñenme. Bueno, parceros, yo compré esta NS 2017. Tiene 45 mil kilómetros. Me la entregaron en llantada. Pues, tiene, digamos, que unas llantas regulares. Me la entregaron con cambio de aceite. Es su único dueño. Digamos que está bien cuidado, por decirlo así. Me salió más o menos como en 5 millones 500 con el cambio de monochop. Y, pues, le hice cambio de pastillas y unas cositas que tocó hacerle. Yo, ¿por qué no decidí comprar la nueva? Como Juan, que sí prefirió comprar la nueva. Porque me parece que a una moto nueva se le pierde mucha plata. Y si ustedes no se piensan quedar con esa moto mucho tiempo, sí es mejor que opten por una moto de segunda. Muchas veces hasta pueden ganar cosas porque la gente le mete accesorios y ese tipo de cosas. Y eso nunca es valorado en una venta. Entonces, se pueden ganar ese tipo de cosas. Listo, amigos. Ahora les presento mi moto. Esta es una Pulsar NS200 modelo 2020. A diferencia de Alex, yo sí la compré nueva por las siguientes razones. La primera es, no sabemos el uso que le pudieron haber dado a la moto que usted quiere comprar. Si va a comprar una moto de segunda. Si le hicieron los mantenimientos bien. Si le cuidaron el motor como debe ser. Digamos que esa fue la principal razón por la que yo decidí comprar la nueva. Esta moto, cero kilómetros, salió en 8.700.000. En cuanto a gastos, sí es mucho más costoso que comprar la de segunda. Porque tiene que incurrir no solo en la compra, sino en otros gastos adicionales. Que son las cuatro primeras revisiones que tiene por concesionario, que son obligatorias. Que la primera es a los 500 kilómetros. La segunda es a los 5.000. La tercera es a los 10.000. Y la última es a los 15.000. Entonces estas cuatro revisiones, la más económica sale más o menos en 45.000 pesos. Y la tercera, que es la más cara, puede salir entre 130 y 140.000 pesos. Otra de las ventajas de haber comprado una moto nueva es que la moto no hay que hacerle tecnomecánica. Si no está después de los dos años de que esté matriculada. En cuanto a mantenimiento, en la moto nueva solo hay que hacerle lubricación de partes, ajustar tornillos y cambio de aceite y de líquido refrigerante. Es lo único que tiene que hacer. En cambio, en las motos de segunda no sabemos cómo están los rodamientos, cómo esté general de mecánica la moto. Entonces es una gran ventaja. A mí si la verdad gastar 8 millones, casi 9 millones de pesos en una NS solo porque es 2020, no, baila. Yo no voy con eso. Me parece muchísimo plata. Vea, yo salí con una moto 2017 por 5 millones y medio. Me parece que es muchísimo mejor opción. No sé, pues al igual déjenmelo aquí en los comentarios ustedes qué piensan. Lo que les decía, digamos que los tips que yo uso, lo que yo miro de una moto es... Uno, pues el dueño, ¿sí? Que me cause confianza mucho mejor si es conocido. Pues, excelente. Hay que mirar... Mucha gente se guía por el kilometraje. Pero pues también sabemos que hay mucha gente tramposa. El kilometraje se puede bajar. ¿Cómo hace usted para saber que una moto tiene el kilometraje, digamos, original o más o menos está acorde a lo que tiene? Usted le puede vender una moto 2017 y no, es que apenas tiene 10.000 kilómetros. ¿Usted cómo hace para verificar eso? Puede que la moto estéticamente se vea bien. Pero, por decir, mire las llantas. Si tiene 10.000 kilómetros, muy probablemente tiene las llantas originales. Por decir, las maniguetas no están peladas. Los discos de freno, pues no se sienten... Ustedes los toque, tiene una rebaba en la parte superior. Eso tiene que estar perfectamente liso. Lo que son los posapiés, la silletería. Ese tipo de cosas son las que más se desgastan. Entonces, con 10.000 kilómetros una moto está nueva y no puede tener esto pelado. O, bueno, se cayó. Ok, eso ya sería algo normal. Pero, que no se noten desgastes de pintura. Por decir, acá, en la sección del anclaje de donde va la llave, eso tiende a rayarse muchísimo con los llaveros. Esas son partes que también uno tiene que mirar. Mirar que las guardas funcionen. No, tienes 10.000 kilómetros y se sale la llave. No, eso no tiene sentido. Son cosas que yo miro bastante. Ahora, mirar kit de arrastre. Mirar pastillas. Mirar llantas. Mirar cambio de aceite. Mirar niveles de la moto en general para así. O aumentar el precio o disminuir el precio de la venta. Porque si le dicen, no, es que se la entregó con cambio de aceite nuevo, con esto nuevo, con esto nuevo, con esto nuevo. Son gastos que ustedes se van a ahorrar y pues puede hacer un buen negocio. Incluso hay gente que compra una moto nueva y lo primero que hace es ir a ponerle alarma, que le voy a poner luces, que le voy a hacer, que le voy a hacer. Y al cabo de un tiempo se aburren ya bien sea porque o quieren subirse de cilindraje o porque realmente la moto no cumplió las expectativas o muy costosa de mantener o pues cuando la sacan financiada y le meten plata y ya la moto empieza a pedir pues ya son pues costos que no tenían presupuestados. Todas esas cosas uno se las gana cuando las compra de segunda. A mí me parece, no sé si suena ventajoso o no, pero comprar una moto así, hay que buscarla, hay que tomarse el tiempo, pero pues a mí me parece muchísimo mejor que ir a perder, no sé, para mi punto de vista, ir a perder casi 9 millones de pesos por esa moto que afuera, inclusive una 2020 de estas en 7 millones la encontramos en la calle y la podemos encontrar con un buen pasado, de buena procedencia. Entonces para mí sí perder la platica así no se justifica. La ventaja que veo en comprar una moto nueva es el respaldo que tiene en cuanto al postventa, pues que sabemos que en algunas no es tan bueno y efectivo, pero tenemos de dónde poder pelear en caso de que la moto llegue a fallar mientras cumple su tiempo de garantía, bien sea parte eléctrica o bien sea parte mecánica. En cambio cuando se compra una moto de segunda pues se corre ese riesgo, digamos que en ese caso sí hay que, lo que decía Alex es hacer un buen peritaje, revisar la moto, discos, motor y demás, para pues no después incurrir en gastos altos adicionales. Y la última, la última ventaja es el poderse dar el gusto de estrenar, que pues en algunos no debe ser tan importante que en otros, pero pues sentir que la moto es desde el principio de cada uno de nosotros es buenísimo. Digamos que yo, esta es la cuarta moto que tengo de las cuatro motos, tres han sido nuevas y solo he comprado una de segunda que ha sido la XT, y ahí es cuando empiezo a comparar, porque cuando compré la XT sí tuve que incurrir en bastantes gastos en comparación a las anteriores motos nuevas que he comprado, pero pues sí he tenido que desembolsar mucho más dinero. Cuando esta moto salió del concesionario, nosotros subimos una historia a Instagram presentándole para que la empezaran a conocer, y uno de los suscriptores nos preguntó que por qué decidimos comprar la nueva, que con el mismo dinero con el que se compró esta moto se hubiera podido comprar una de mayor cilindraje. En ese caso nos dijo que con lo que se compró esta, se hubiera podido comprar una Ninja 300 2015-2016. Digamos que en ese caso sí ahí entra a debatir mucho el si comprar una nueva o comprar una de segunda de mayor cilindraje, pero pues como estamos hablando básicamente de dos cilindrajes iguales, en ese caso sí personalmente prefiero la nueva. Si hubiera decidido en comprar una moto de segunda por de mayor cilindraje, creo que la mejor decisión si hubiera sido por ejemplo comprar lo que nos decía este mano una Ninja 300. Que pues uno tiene mucho más cilindraje, le puede dar más candela y demás, es una moto mucho más deportiva. Entonces pues amigos, queríamos, este video es súper corto, solo queríamos contarles, mostrarles las dos motos que nos van a estar acompañando de aquí en adelante, pues esperamos que sea por un corto tiempo, porque tenemos otro proyecto interesante que más adelante lo van a conocer. Queríamos contarles y también saber ustedes qué opinan o que hubieran preferido si comprar una moto nueva o una moto de segunda y por qué. ¿Listo? Porque pues es importante conocer las dos opciones. A ver si me hacen cambiar de opinión. Y listo amigos, no siendo nada, esperamos que les haya gustado el video, déjenos ahí en los comentarios, déjenos sus opiniones, síganos en Instagram y en Facebook para más contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!